¿Qué es el presidente Gallego? Para que sientas que estás volviendo. Y nosotros volvemos todos los días. Esto no es un desahogo sentimental. Aquí están mis manos, mi cabeza, mi cuerpo, pero mi corazón y mi pensamiento están en Venezuela. Ayer estábamos en un foro hablando de Venezuela y tengo cuatro años dedicados, uno, a promover la intervención internacional. Fuimos uno de los primeros que planteamos este tema. Y lo hicimos precisamente en una reunión con el presidente Macron en París y luego ante el presidente Rajoy, que nos recibió en la Moncloa. Y unos días después, en una reunión en Lima, que compartí con David Molaski, que es testigo de aquel encuentro con el vicepresidente Mike Pence, donde los periodistas que cubrían se estremecían sus cámaras cuando planteamos que si una comisión de la DEA iba a Venezuela, se traía medio gabinete. Y no estamos tan equivocados. Cuando uno ve las listas de las requisitorias de la DEA, uno ve que están buscando a Gentil Varte de Colombia o están buscando a Patas Cortas en Honduras o están buscando a cualquier personaje o capo con un apodo mexicano. Pero es que en Venezuela los que aparecen son el presidente, el vicepresidente, los ministros, etcétera, etcétera. O sea, un Estado, como lo acaba de decir María Corina, delincuenciado. Tú planteabas cómo puede luchar una dirigencia política los que están adentro y los que estamos afuera. Esto no es nuevo. Esto fue la lucha que dieron los venezolanos contra la tiranía de Juan Vicente Gómez. No te olvides de la operación del Falke, en la que murió, por cierto, un pariente de María Corina Machado. Venían de afuera. Y luego, cuando se instaura la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el propio Rómulo Betancur y el propio Carlos Andrés Pérez promovieron, estaban detrás incluso de una invasión militar, de una invasión armada. Y hubo discrepancias, como las hay ahora, sobre votar o no votar. La famosa carta de Alberto Carnevale y los debates con Luis Pineda. El forcejeo de los líderes que tenían que estar en el exilio y, sin embargo, regresaron, como lo hizo Alberto Carnevale y terminó siendo asesinado. Los desencuentros entre los comunistas, los que sobresalía Pompeyo Márquez. Los desencuentros entre Jóvito y entre Caldera y entre Rómulo, que se resolvieron. Es lo que podemos hacer nosotros ahora. Y sobre todo, cuando estamos en una sociedad digitalizada. En aquellos tiempos, Rómulo Betancur, ni Jóvito, ni Caldera, sobre todo los que estaban en el exilio, por ejemplo, no disfrutaban de la sociedad digitalizada. Nosotros estamos en una sociedad digitalizada. Y el mejor ejemplo es esta conversación, gracias al canal de Norbay Marina, hasta que caiga la tiranía. Y vemos que David Molaski puede estar conectado virtualmente con los migrantes que están en Chile o los que están en Lima, que, como ha dicho David, es la segunda ciudad del mundo donde hay más venezolanos, después de Caracas. Son más de 800 mil venezolanos que están en la capital de Perú. Y aquí yo creo que sí podemos hacer un trabajo articulado. Lo hizo Rómulo Betancur, desde el exilio. Y no es porque estaba frotándose las manos haciendo turismo en Chile o en Costa Rica o en La Habana, no. Rómulo sufrió atentados contra su vida en La Habana, como lo sufrió también Carlos Andrés Pérez. Y tenían distintas enfocas de la vida nacional, pero se pusieron de acuerdo. ¿Por qué no ponernos de acuerdo como lo hicieron ellos con el Pacto de Punto Fijo? Yo no estoy santificando el Pacto de Punto Fijo, pero tampoco lo demonizo. Yo anoche proponía para el futuro de Venezuela que todos suscribamos un Pacto de Estado. ¿Por qué no proponemos suscribir un Pacto de Estado? ¿Y por qué lo llamo Pacto de Estado? Porque los gobiernos son circunstanciales. El Estado sobrevive a los gobiernos. Y Venezuela tiene una crisis tan profunda que se requiere que los que estamos afuera y los que estemos adentro, partidos políticos, empresarios, comerciantes, estudiantes, intelectuales, seamos capaces de suscribir un acuerdo conforme al cual nos propongamos rescatar la democracia. Pero partiendo de una premisa, que es cuál es la caracterización del régimen. Este es un régimen delincuencial, esta es una corporación criminal, se podrá cohabitar con una corporación criminal, se podrá compartir escenarios electorales con una corporación criminal, se podrá pensar en un restablecimiento de las instituciones democráticas con los actores de un régimen que tienen transacciones con instituciones del narcotráfico mundial, del terrorismo internacional. Yo creo que no. Ahí está el punto de partida. Fíjate que cuando cayó la dictadura en 1958, surgió un gobierno de transición, una junta, en la que jugó un papel estelar el almirante Wolf en la Razava. Y cuando se metieron a dos miembros de la dictadura de Pérez Jiménez, inmediatamente tuvieron que ser sustituidos, porque la gente no los toleraba. Y estamos hablando de una dictadura que se queda como niño de pecho en comparación con esta, porque yo nunca escuché que Pérez Jiménez era traficante de drogas. Nunca escuché. Estamos hablando de un régimen que es reputado como promotor del narcotráfico. Y si no ven allí la élite militarista, que es la que dio lugar al conocido Cártel de los Soles. De allí que yo creo, uno, articular los esfuerzos. La diáspora no es cualquier cosa. Anteriormente, a lo que me estoy refiriendo, estábamos hablando de políticos exiliados. Ahora estamos hablando de una tercera parte del país que está en el exilio. Hay dos Venezuela. La que está adentro, en ese campo de concentración, porque el territorio de Venezuela es un campo de concentración donde Maduro tiene secuestrado a millones de venezolanos, a los que le regatea la luz, el agua potable, el gas, la comida, la medicina y la libertad. Y otra Venezuela que está afuera, como decía el poeta Cadena, Venezuela está desperdigada por todas partes del mundo. Uno se conecta por redes con Dubái y allí hay gente del petróleo. Uno se conecta con los puertos en Singapur y allí están venezolanos de la marina mercante. Es esto que he dado por llamar un plan de becas autofinanciado, porque tenemos a millones de venezolanos, y si no, que lo diga con mejor propiedad que yo, David Molaski, que están adquiriendo conocimientos y que de alguna manera van a regresar de Venezuela. De allí que yo creo que sí podemos hacer mucho y de allí comienzo con esta proposición de un pacto de Estado de cara a la reconstrucción de Venezuela. Un pacto de Estado que tenga un instrumento de realización de esos acuerdos mínimos a través de un gobierno de transición. Yo creo que la solución para Venezuela comienza por un gobierno de transición que asuma el papel de padre de familia capaz de ponerle el inyectador al niño, aunque el niño llore, aunque el niño se queje. Y un gobierno de transición que actúe sin populismo, o sea, sin que estén viendo las encuestas como hacen algunos gobernantes que para tomar una decisión ven las encuestas que tienen sobre el escritorio, a ver si esa medida que van a tomar les sube o les baja los puntos. Venezuela está en terapia intensiva. Venezuela está en muy mal herida y se requiere un gobierno de transición que haga el trabajo difícil, por lo menos por unos 24 meses, para luego ir a unas elecciones libres y soberanas en el país.